¡Suscríbete! Vamos a hacer el primer capítulo Barzolo en campaña Obviamente, sinceramente Esto viene a ser como una teleserie Una serie, una serie De capítulos, va a ser muy corta Sinceramente va a ser muy, pero muy corta Capítulos 1, 2, 3, 4, 5 Va a durar hasta el Quinto capítulo Hoy es el primer capítulo Se estrena este Primer capítulo de este gran juego Capítulo 1 Campaña alta Media ¿Alta médica? ¿No? ¿Qué es esto? Toque Bueno, perfecto Hacemos así, perfecto Personaje aleatorio, no Francis Un saludo para todos los tortuguitas tortugones Va a empezar Este grado El primer capítulo Está cargando Está cargando Obviamente Bueno, estamos acá En un día lindo De lluvia Hay que matar zombies Agarramos la jugueta Balas Estamos en un día hermoso La verdad, para matar zombies Es un día precioso Estamos en una gran y linda cocina Se ve agradable No, bueno, vamos Vamos a ver dónde están los zombies Un lindo baño Perfecto Hermoso el baño Matamos a dos zombies No sé si el zombie Esa no es como que no me cae bien Ahí está la ventana Recarga Esta es mi pieza Nada, mentira Esa no es mi pieza ¿Te imaginas que sea mi pieza? No, es como que No hay nadie acá Bueno, vamos para allá Tortuguitas tortugones No olviden de poner me gusta Si les está gustando Este gran Primer capítulo Es el primer capítulo Vamos a más zombies Una acá durmiendo Ey, zombie Eh, levantate de la siesta Ay, no te ayuda No me siento acá Hay un zombie Puede caer y basta Tomá, 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 tomá Es como que las paredes Ya está Recarga Recarga Hola zombie Hola zombie Ey, es el amigo Bueno Ahí está Ok Ay, quería Mirá 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 Hola Es como que hay que ir abajo También Pasamos Hay mucha lluvia afuera Igual Tortuguitas tortugones Hay que ir abajo F4 de arte Ja Siempre me olvido el nombre No De Bueno gente Hoy es como que Fui a comprar Este gran micrófono Se escucha bastante bien Es para 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 el estreno De hoy 21 de noviembre Hay uno ahí Un tiro Que calidad Se murió El hombre Esta heladera También está vacía Microondas Cocina Nos vamos a poner a cocinar Nada Mejor nos vamos a matar Zombies Que no me ha divertido Que no me ha divertido No he Tiene una basura Loco Este Que haces Hermana Que haces Que haces O sea Waterfall Tiene una basura Hombre un vidrio No te noves No te noves No te noves No te noves Chicos O sea Como estamos afuera No se si se escuchan Los audios O sea Como no estoy Es como que Hola chicos Buenas No hay nada, no hay nada El canal El color de las botellitas Dice que va para arriba y... Aca Hay una piedra Y ya... Hay que ir por acá Hay que ir por acá Es por acá Es por acá Que me gusta la suya Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá Bueno chicos Tortuguitas Tortugones Vamos chicos Que ya encontré Oh yeah Cierra la puerta Cierra la puerta, cerrala vos ¿Qué piensas que soy siervo tuyo Luis? ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién puedo acercar? A ver Vamos que Lo vamos a cerrar por la vida Bueno Tortuguitas Tortugones Este es el primer capítulo De Left 4 Dead Espero que comenten, espero que se suscriban Espero que... Que bueno, nada Espero que les haya gustado Si quieren más capítulos de estos Comenten Igual Igualmente son 5 capítulos Eh... Duró 5 minutos Está durando Lo que estoy viendo Hola Luis Soy Bilge Yo soy Francis Siempre Vamos a elegir Francis Vamos a curar pobre a... Ulala Nos vamos a casar Me voy a casar con vos Me voy a casar con vos Si 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 Bueno Cortamos Este primer capítulo Hoy Fue el estreno Del F4 Dead Espero que les haya gustado El primer capítulo Mañana se hará El segundo capítulo Del F4 Dead Ustedes son las Tortuguitas Los Tortugones Nos vemos Para el próximo capítulo Chao